La Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana Los Andes organizó el primer concurso de proyectos Innovando con Ingeniería, donde los alumnos del séptimo al décimo semestre hicieron uso de las distintas herramientas técnicas y metodológicas aprendidas en la universidad para desarrollar proyectos aplicables a la realidad en los ejes temáticos de gestión empresarial, automatización industrial y sistemas productivos. El evento se realizó en la Esplanada de la Facultad de Ingeniería, donde se exhibieron un total de 20 proyectos, entre los que resaltaron la máquina para la producción y alimentación de cuyes, la embotelladora de líquido semiautomática y el control de luminarias desde un smartphone. Se debe automatizar y sistematizar toda empresa o industria en la región de Huancayo. Lo que mayor abunda es oriundo es el CUI. Por eso es que también se utiliza o que se ideó este sistema y así poder contribuir con la población y con la sociedad para poder reducir costos. Todo está dirigido a fortalecer los pilares de la carrera de Ingeniería Industrial, que son tres, automatización, sistemas productivos y gestión empresarial. Entonces, al fortalecer esos pilares, nosotros estamos cumpliendo con el perfil de la iglesia. Los ganadores fueron reconocidos al día siguiente, en el marco de la inauguración del seminario Industria 4.0, El futuro de las operaciones, organizado por la misma escuela profesional. De esta manera, la Universidad Peruana Los Andes impulsa el desarrollo tecnológico y científico en la región y deja en claro que, en sus 36 años de vida institucional, tiene el orgullo de formar a los mejores. ¡Suscríbete al canal!